Se va la primerita Para pigo en camino con mi carreta y con rumbo seguro hacia la meta Es este sol sureño que me desvela cuando pienso en mi pueblo, hermosa tierra Por eso que sus hombres reuchos nacieron y su bella mujer es surco sabiendo Para pigo este canto hecha carera, sigo firme el camino tras de una estrella Allá va la otra Van creciendo los pueblos, esa es su meta Y gracias a mis gauchos que abren la brecha Porque marcha confiado hacia el progreso Y hue tiene historia de gaucho fierro Se abrieron los caminos y no con lanza Sino con el coraje y con la alianza Para pigo este canto hecha carera Sigo firme el camino tras de una estrella ¡Gracias por ver! Gracias.